Estamos en Quibdó, Chocó. Hoy estamos entregando 9.194 terminales a 535 instituciones educativas del departamento. Definitivamente es importante cerrar la brecha digital del departamento que ha sido muy olvidado en los últimos años. Estas terminales que estamos entregando hoy aquí en Quibdó, Chocó, vienen con un contenido educativo precargado que nos suministra el Ministerio de Educación, que va a ayudar a nuestros muchachos, niños, jóvenes y adolescentes del Chocó a tener más claros los conocimientos frente a la brecha TIC que tenemos acá. Es importante que estas tablets vengan a todas las instituciones del departamento del Chocó porque esto va a mejorar la formación que están recibiendo los estudiantes. Es importante que las tablets lleguen aquí a esta institución porque por medio de ellas podemos avanzar en la tecnología y en la educación y aprendizaje. Por políticas del Presidente de la República y nuestra ministra Silvia Costaín, estamos tratando de cerrar la brecha digital que existe en el departamento. Nuestros niños, jóvenes, adolescentes y niñas son el futuro de Colombia y en ellos tenemos que pensar. Es importante que las TIC nos apoye con esto, ya que con esto aprendemos sobre otros lugares, lugares que nunca hayamos visto. Podemos aprender sobre culturas distintas a las nuestras, podemos expandir nuestras ideas y conocimientos sobre las mismas. Agradecemos a la señora ministra Silvia Costaín en tenernos en cuenta para cedernos y donarnos estas tablets a la institución educativa Armando Luna Roa, ya que va a ser un gran avance para nuestros alumnos y para toda nuestra comunidad educativa. El futuro digital es de todos. El futuro digital es de todos. Y ya saben, el futuro digital es de todos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina